Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 20 de mayo. Job, capítulo 11. A esto respondió Zofar de Namat. ¿Quedará sin respuesta toda esta perorata? ¿Resultará inocente este hablador? ¿Toda esa palabrería nos dejará callados? ¿Te burlará sin que nadie te reprenda? ¿Tú afirmas? Mi postura es la correcta. Soy puro a los ojos de Dios. ¿Cómo me gustaría que Dios interviniera y abriera sus labios contra ti para mostrarte los secretos de la sabiduría? Pues esta es muy compleja. ¿Sabrías entonces que buena parte de tu pecado Dios no lo ha tomado en cuenta? ¿Puedes adentrarte en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del Todopoderoso? ¿Son más altos que los cielos? ¿Qué puedes hacer? ¿Son más profundos que el sepulcro? ¿Qué puedes saber? ¿Son más extensos que toda la tierra? ¿Son más anchos que todo el mar? Si viene y te pone en un calabozo, y luego te llama a cuentas, ¿quién lo hará desistir? Bien conoce Dios a la gente sin escrúpulos. Cuando percibe el mal, no lo pasa por alto. El necio llegará a ser sabio, cuando de un asno salvaje nazca un hombre. Pero si le entregas tu corazón, y hacia él extiendes las manos, si te apartas del pecado que has cometido, y en tu morada no das cabida al mal, entonces podrás llevar la frente en alto, y mantenerte firme y libre de temor. Ciertamente olvidarás tus pesares, o los recordarás como el agua que pasó. Tu vida será más radiante que el sol de mediodía, y la oscuridad será como el amanecer. Vivirás tranquilo, porque hay esperanza. Estarás protegido y dormirás confiado. Descansarás sin temer a nadie, y muchos querrán ganarse tu favor. Pero los ojos de los malvados se apagarán, no tendrán escapatoria. Su esperanza es exhalar el último suspiro. Job, capítulo 12 A esto respondió Job. No hay duda de que ustedes son el pueblo. Muertos ustedes, morirá la sabiduría. Pero yo tengo tanto cerebro como ustedes. En nada siento que me aventajen. ¿Quién no sabe todas esas cosas? Yo, que llamaba a Dios, y Él me respondía. Me he vuelto el asmerreír de mis amigos. Soy un asmerreír, recto e intachable. Dice la gente que vive tranquila. Al daño se le añade la injuria. Al que está por caer, hay que empujarlo. Los salteadores viven tranquilos en sus carpas. Los salteadores viven esos que irritan a Dios y piensan que pueden controlarlo. Pero interroga a los animales, y ellos te darán una lección. Pregunta a las aves del cielo, y ellas te lo contarán. Habla con la tierra, y ella te enseñará, con los peces del mar, y te lo harán saber. ¿Quién de todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho todo esto? En sus manos está la vida de todo ser vivo, y el hálito que anima a todo ser humano. ¿Acaso no comprueba el oído las palabras como la lengua prueba la comida? Entre los ancianos se halla la sabiduría. En los muchos años, el entendimiento. Con Dios están la sabiduría y el poder. Suyos son el consejo y el entendimiento. Lo que Él derriba, nadie lo levanta. A quien Él apresa, nadie puede librarlo. Si Él retiene las lluvias, hay sequía. Si las deja caer, se inunda la tierra. Suyos son el poder y el buen juicio. Suyos son los engañados y los que engañan. Él pone en ridículo a los consejeros, y hace que los jueces pierdan la cabeza. Despoja de su autoridad a los reyes, y les ata a la cintura un simple taparrabo. Él pone en ridículo a los sacerdotes, y derroca a los que detentan el poder. Acalla a los sabios de los consejeros, y deja sin discernimiento a los ancianos. Derrama ignominia sobre los nobles, y deja en vergüenza a los poderosos. Pone al descubierto los más oscuros abismos, y saca a la luz las sombras más profundas. Engrandece o destruye a las naciones, las hace prosperar o las dispersa. Priva de sensatez a los poderosos, y los hace vagar por desiertos incenderos. Andan a tientas en medio de la oscuridad, y se tambalean como borrachos. Job, capítulo 13 Todo esto lo han visto mis ojos, lo han captado y entendido mis oídos. Yo tengo tanto conocimiento como ustedes, en nada siento que me aventajen. Más bien quisiera hablar con el Todopoderoso. Me gustaría discutir mi caso con Dios. Porque ustedes son unos incriminadores. Como médicos no valen nada. Si tan solo se callaran la boca, eso, en ustedes, ya sería sabiduría. Ahora les toca escuchar mi defensa. Presten atención a mi alegato. ¿Se atreverán a mentir en nombre de Dios? ¿Argumentarán en su favor con engaños? ¿Le harán el favor de defenderlo? ¿Van a resultar sus abogados defensores? ¿Qué pasaría si él los examinara? ¿Podrían engañarlo como se engaña a la gente? Lo más seguro es que él los reprendería si en secreto se mostraran parciales. ¿Acaso no les infundirá miedo su esplendor? ¿Y no caería sobre ustedes su terror? Han memorizado proverbios sin sentido. Se defienden con apologías endebles. ¡Cállense la boca y déjenme hablar! ¡Y que venga lo que venga! Porque me pongo en peligro y me juego el pellejo. ¡Que me mate! Ya no tengo esperanza. Pero en su propia cara defenderé mi conducta. En esto radica mi liberación. En que ningún impío comparecería ante él. Paresten atención a mis palabras. Paresten oído a lo que digo. Vean que ya he preparado mi caso. Y sé muy bien que seré declarado inocente. ¿Hay quien pueda presentar cargos contra mí? Si lo hay, me quedaré callado hasta que muera. Concédeme, oh Dios, solo dos cosas y no tendré que esconderme de ti. Quítame la mano de encima y deja de infundirme temor. Llámame a comparecer y te responderé. O déjame hablar y contéstame tú. Enumera mis iniquidades y pecados. Hazme ver mis transgresiones y ofensas. ¿Por qué no me das la cara? ¿Por qué me tienes por enemigo? ¿Acosarás a una hoja arrebatada por el viento? ¿Perseguirás a la paja seca? ¿Has dictado contra mí penas amargas? ¿Me estás cobrando los pecados de mi juventud? ¿Me has puesto cadenas en los pies? ¿Vigilas todos mis pasos? ¿Examina las huellas que dejo al caminar? El hombre es como un odre desgastado. Como ropa carcomida por la polilla.